Una periodista desprestigiada por su propia noticia intenta salvar su vida profesional a través de un podcast de investigación de casos de misterio, pero cuando se topa con un caso muy particular relacionado con conspiraciones alienígenas, termina descubriendo algo más allá de lo común en torno a su propio pasado. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de thriller psicológico llamado Monolito, o también el podcast. La protagonista de este film es una periodista llamada Sarah Foster, quien después de realizar una publicación periodística sin contrastar fuentes verídicas, es cancelada y funada por el público. De igual manera, a pesar de su mala investigación, el medio de comunicación aún no la había despedido. Por el desmadre, la nena se refugia en la casa de campo de sus padres, unos mijines con bastante billullo como el señor Burns. Para matar el tiempo y seguir siendo partícipe en el medio donde Kameya arma un podcast con el nombre de Más Allá de lo Desconocido, donde pretende hablar de misterios sin resolver, cosas paranormales, casos perturbadores y ese tipo de cosas que Rondamón no cree. Yo no lo creo. La cuestión de toda esta huevada es que desde el inicio del programa no ha tenido ninguna buena historia para investigar y convertirse en algo viral en internet, sobre todo ser reconocida. Es más, nos hace entender que tiene un ego muy alto, y si eso no fuera poco, uno de sus compañeros, el cual lo acolitó para que no fuese despedida, insiste en necesitar de urgencia el programa, porque se está jugando su pellejo. No obstante, ese mismo momento, un email anónimo llega a su entrada, con la descripción, la verdad saldrá a la luz. Trata de reenviar el email al remitente, aunque por alguna razón da error. Dentro de este mensaje estaban adjuntos la foto de una mujer llamada Flora King y su número. Entonces, sin miedo al éxito, Sara llama preguntando sobre un ladrillo oscuro misteriosamente misterioso, también descrito en el mensaje. En primer lugar, Flora pensaba en otro ladrillo, pero cuando escucha una mejor especificación del objeto, su voz se torna preocupante dando a entender que no quiere hablar sobre ese tema. Aún así, la periodista la convence. Por supuesto, Flora inicia comentando sobre el peculiar ladrillo que había cambiado su vida. Antes de empezar de lleno con la historia, Sara agrega en grabar el audio y con el permiso concedido inicia el relato. Bueno, esto se pone interesante. La cosa era que hace más de 20 años atrás, Flora camellaba para una familia adinerada como ama de llaves, teniendo muy buenos beneficios, puesto que aquellos mijos pagaban la beca de su hija. Pero, pero, uno de esos días... ¡Algo terrible! ...pasó en el domicilio, pues los muebles habían sido destrozados por completo, como si alguien furioso tomara un cuchillo y clavara varias veces sin razón, dejando marcas profundas en los muebles. Obviamente, la familia adinerada al ver todo este desmadre, había echado la culpa a la hija de Flora, llamada Paula. Quien en ese momento tan solo era una pequeña niña. Claro también admitió en no ser responsable de los actos. Por lo sucedido, esta familia se había vuelto en contra de Paula. Y Flora comenta que no pudo hacer nada para proteger a su hija. Y es justamente allí cuando, de manera misteriosamente misteriosa, recibió el ladrillo negro. Agrega que en el primer momento de ver y tocar el objeto, sintió un cambio en su entorno. No obstante, la hija de la familia adinerada, como también era una pequeña, había agarrado la piedra sin permiso. Y dice que cuando el padre de esta última vio el ladrillo, tuvo la idea de venderlo como una obra de arte. Y como supuestamente la hija de Flora madreó los muebles, la venta del objeto extraño se convirtió en parte de pago por los daños. Y el comprador sería un coleccionista llamado Lang. Desde entonces menciona que la despidieron y nunca más supo de la familia, ni del ladrillo especial que le hacía sentir como si tuviera una especie de poder en sus manos. La llamada termina siendo colgada por la hija de Flora, o sea, Paula. Todo lo que acabamos de escuchar quiero que esté en pilas con aquel incidente y los muebles destruidos. Así también con la descripción del email. Está bien. Ahora, la nena se contacta con el coleccionista Lang, quien sorprendido por la llamada y sobre todo por los ladrillos, acepta en participar en el podcast. Con eso, Sara pide permiso para grabar y realizar varias preguntas en torno al ladrillo. En respuesta, el coleccionador comenta en tener varios, además cuando joven había obtenido uno de forma misteriosa. Detalla el aspecto de cada uno como si no pertenecieran a la naturaleza del planeta y al mandar a escanear uno de ellos con tecnología avanzada, pudo identificar símbolos desconocidos existentes en su interior. Añade que cada uno de los ladrillos tiene diferentes símbolos, en particular el encontrado por él, pues le hacía recordar una cicatriz que tenía desde pequeño, como si de alguna manera el objeto trata de comunicarse directamente con él. La nena pide una explicación cerca de este último dato. Lang procede a encontrar algo extraño sucedido antes de recibir el ladrillo. Comenta haber tenido una especie de visión donde vio a una criatura jamás vista, muy parecida a su hermano fallecido, pero con un aspecto perturbador, el cual lo observaba como si supiera sus verdaderos pensamientos oscuros y secretos. No entiendo nada. Verás Auron, la cuestión es que Lang desde siempre había tenido envidia de su hermano por ser mejor en todos los aspectos, y cuando falleció menciona haber sentido alivio, para más adelante recibir el ladrillo oscuro. Pese a entender que lo visto solo fue una visión, él pudo darse cuenta de que internamente en la visita de la criatura trataba de demostrar esa oscura envidia que tenía hacia su hermano. Por tal razón, el ladrillo tendría mucho que ver con la visión, por ende da a conocer que el objeto está guardado en una caja, y muchas veces aún tiende a acechar con ese recuerdo. Por último, Estefana indica que cuando tuvo en sus manos el artefacto, pudo sentir cosas inexplicables, como si el ladrillo perteneciera a un lugar fuera de este mundo. Obviamente, la nena no cree ni madres del asunto, y antes de finalizar, la llamada Lang menciona que con gusto enviará aquellos escaneos mencionados anteriormente. Con esta información Sara arma el primer episodio del podcast. No obstante, para ser más fiable e interesante, corta los audios de forma sincronizada y así llamar la atención del público. Claro, al ser una periodista éticamente no debió de hacer eso. Por tal, el primer capítulo tiene mucho éxito, donde también pidió a sus oyentes en hacer saber si alguno de ellos sabe de estos ladrillos misteriosos, con el objetivo de encontrar la verdad y una explicación coherente. Por otro lado, su compañero del medio la felicita ordenando que siga armando el siguiente episodio, pues como saben con full oyentes, más billuyo para el medio de comunicación. Gracias, me gusta el dinero. Este éxito involucra a varios oyentes quienes empiezan a llamar a la nena. Una de ellas comenta que hace unos años atrás recibió el ladrillo. No obstante, antes de eso, dice haber sufrido varios cambios en su actitud, hasta el punto de dejar de comer, sobre todo tener visiones agresivas, y que los médicos no encontraron nada normal en su cuerpo. Enseguida indica cómo son sus visiones, los cuales, como dice ella, suceden durante las horas de camello en las oficinas, empezando con un olor de carne podrida. Para luego saltar de un edificio en contexto en hacer la automorición, y saliendo de la visión antes de tocar suelo. Así como Lange menciona sentir cosas extrañas al estar en contacto con la piedra, y al final por alguna razón, no quiere compartir más información. Con esta llamada termina entendiendo que el misterioso ladrillo puede ser que a través de sus visiones, hace ver lo que realmente una persona quiere o desea. En este caso, esta última mujer en la llamada se pudo notar que de alguna forma, o por razones que quizá no quiso contar, pretendía ser la automorición. Pero, pero, antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu misterioso like, compartir con tus amigos, sobre todo, activa la campanita para que YouTube te notifique de forma inmediata cuando subamos un video. Ok, ok. Seguidamente más llamadas llegan al celular de Sara, dando a conocer sobre el objeto oscuro. Todos estos mijos que recibieron los ladrillos tenían historias comunes, sin embargo, no entendían su precedencia, ni el objetivo de tener una. Algunos hasta pensaban que el ladrillo tenía el poder de esparcirse como un virus, tan solo al hablar de él. Este último oyente comparte más información, porque su abuelo full años atrás había recibido el ladrillo. La nena mintiendo en no grabar aquella historia, pide que narre tranquilamente aquella historia. Entonces el mijitrín sin más, cuenta lo ocurrido. Dice que su abuelo, a pesar de tener una familia, andaba de modo calenturiento, moceando con otra mujer. Y producto del romance, un huambrillo había nacido. Pero el abuelo nunca había reconocido al niño, viéndolo solo una vez en su vida. Desde entonces, aquel ruco cada noche tuvo visiones con un huambrillo pequeño, el cual, como habría dicho el mismo abuelo, se sentaba a merendar junto a su familia. La cuestión es que después de que el ladrillo desapareciera, aquel niño también dejó de acechar a su abuelo. Y desde entonces, este ruco dice haberse quedado como si por dentro ya no tuviera un alma. Ahora el mismo mijitrín indica que ahora su padre tiene los mismos síntomas. Y esto tan solo habría sucedido al escuchar la historia del ladrillo. Y teme que el próximo sea él. Por ende, pide a la nena no seguir con el podcast. Esto es por lo que es peligroso seguir haciendo el podcast. Posteriormente, con los relatos pone un poco más de seriedad al asunto e investiga casos, en referencia a la piedra. Encuentra un artículo del año 1988, titulado, Enfermedad misteriosa investigada por el Estado Británico. En ese texto se habla de las mismas anomalías dichas por los oyentes que recibieron el ladrillo. De inmediato trata de contactarse con esta periodista a fin de saber qué sucedió en esas fechas. Mientras tanto, envía los escaneos de lanjas y un amigo que trabaja en una universidad. Este último comenta en no reconocer qué chuchas sean las huevadas, hasta el punto de que quizá todo sea parte de una broma. En defensa, la nena explica todos los casos y los ladrillos tendrían una conexión personal con cada una de las personas que recibieron el objeto. Aún así, su amigo tampoco termina de creer todo, pensando que son puras patrañas. Seguidamente, alguien toca la puerta dejando una caja misteriosa y en su interior una flash memory, donde se puede ver la fiesta de cumpleaños de Sara cuando era una niña. Pero, pero con el video se da cuenta que ella menciona haber recibido un ladrillo negro. Piensa que el coleccionista Lange le está jugando una broma, sin embargo, él dice no saber nada del asunto. Para confirmar la confirmación, la nena pide explicaciones tachándolo como un apesador. Para verificar su inocencia, menciona en mostrar el ladrillo. Y luego de 30 minutos cuando el pana tiene contacto con la piedra, algo inexplicable sucede. Y desde allí no vemos más a Lange. Al parecer algo misteriosamente misterioso, lo mandó con San Pedro. Muerto, muerto. Al subir el capítulo 2 del podcast con todo lo sucedido, recibe la llamada de la periodista del artículo. Cuenta que escribir aquella noticia había sido posible gracias a un amigo que trabajaba en un centro de investigación universitaria. Estelokin había compartido un documento donde se estudiaba un virus que afectaba la mente de las personas a través del sonido. Como recordarán, uno de los oyentes afirmaba que al solo escuchar la historia del ladrillo, su padre había empezado a tener las visiones. Lo cual tiende a ser... De nuevo, el éxito se hace ver con los números de los oyentes. Pero, pero, ¿recuerdan el incidente de la familia millonaria y la ama de llaves con el nombre de Flora? Pues resulta que esta familia era la de Sara. Y esto lo descubre a través del video de cumpleaños y la descripción del email recibido al principio de toda la huevada. Es allí cuando la verdad sale a la luz. En primer lugar, el daño hacia los muebles había sido ocasionado por la misma Sara, ya que al ver cómo sus padres ayudaban a Paula pagando una beca de estudios, empezó a sentir envidia llevando a cabo la destrucción de los muebles. Como aún era una huambrilla, no recordaba el incidente ni las mentiras dichas a su padre. Este último confirma todo enterándose de que culpó sin pensar a la hija de Flora. Como grabó toda la conversación, piensa en publicar o no la verdad. No obstante, mejor omite no decir nada y borre el audio. Pero, pero luego sufre una especie de ataque sacando el ladrillo oscuro desde su boca. De inmediato lo procede a romper a martillazos, aunque el objeto se reconstruye como una clon de ella, dando a entender que es su ego, envidia y la parte oscura de sí misma. Claramente podemos entender que puede ser parte de una visión. Obviamente la nena toda asustada corre en busca de refugio, pero luego de darse de putazos con la clon y finalmente ganar la batalla, deja ir a ese lado oscuro y orgulloso por un lago. La historia termina con Sara empezando a contar la verdad de lo ocurrido con Flora y su hija, demostrando que al vencer su lado oscuro se pudo deshacer del ladrillo. Un final que se puede interpretar de varias maneras. A mí en lo principal, esta película me atrapó por completo, que hasta poner memes se me olvidó. Yo la recomiendo ver. Pero bueno, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario. Si ya han visto esta película, de mi parte agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más videos. Hasta la vista, baby. ¡Gracias!